¿Jacer Asprilla al Barcelona? El presente de Jacer con el Watford es inmejorable. El atacante colombiano es la gran figura de su equipo en la segunda división de Inglaterra, en el que acumula seis goles y cinco asistencias en un poco más de 30 partidos y en los que además ha tenido una gran participación en el juego ofensivo de su equipo. De acuerdo con la prensa catalana Deco, quien actualmente ocupa el cargo de director deportivo, ha venido haciéndole seguimiento al jugador de 20 años, quien tiene contrato con el equipo inglés hasta junio del 2026. Este medio citó que el Barça tiene controladas a todas las promesas que emergen en el fútbol internacional y el último nombre que Deco ha apuntado en la agenda ha sido el de Jacer Asprilla. Las buenas actuaciones que viene realizando Asprilla, además de sus condiciones tan interesantes, han hecho que desde el Barça comiencen a estudiar su incorporación de cara al siguiente periodo de traspasos. Según sigue mencionando la prensa catalana, Jacer no tendría un precio elevado y Deco está convencido de que puede llegar a ser una estrella de clase mundial. Sin embargo, tras la revelación de un posible interés del Barcelona por el colombiano, el círculo cercano del jugador ha confirmado que el Watford estaría solicitando una cifra millonaria estimada entre 40 y 50 millones de euros por su traspaso. Asimismo, se ha informado que el equipo inglés no consideraría venderlo por una cantidad inferior a la ya mencionada. El volante colombiano ya lleva un año y medio en Inglaterra y poco a poco se ha ido adaptando al fútbol y a la cultura británica. Llegó siendo un típico 10 o media punta y ahora puede jugar en cualquiera de las posiciones de ataque. ¿Creen que Jacer encajaría en el Barça? Los leemos como siempre aquí abajo en los comentarios. Se prenden las alarmas para el Liverpool porque Diogo Jota estaría fuera dos meses. El jugador portugués sufrió una lesión de gravedad en su rodilla izquierda tras un golpe fuerte en el último partido del Liverpool. Jota, quien estaba pasando un buen momento futbolístico en los Reds, se perderá toda la temporada. Una baja importantísima para Klopp que pelea por el liderato de la Premier y para ser campeones. Falcao García finaliza contrato con el Rayo Vallecano en junio de este año y por esa razón varios equipos han preguntado sobre el Tigre y uno de ellos son los Ángeles Galazzi de la MLS, quienes han estado siguiendo de cerca al jugador colombiano. En otras noticias, Frenkie de Jong ha dejado claro que quiere seguir en el Barcelona y lo hizo atacando a la prensa deportiva a la que acusó de inventarse noticias sobre su futuro y las negociaciones que mantiene con el club sobre su continuidad y escuchen bien lo que dijo. Me estoy irritando un poco, estoy un poco cabreado incluso con lo que escribe vosotros, la prensa en general, que salen muchas cosas que no son verdad, que es que no lo puedo entender tampoco, que algunos de vosotros van diciendo cosas que no son verdad, que son mentira y que nos da como un poco de vergüenza decirlo y eso es, me estoy, me está irritando un poco. Y yo, es que la verdad, por ejemplo, estáis hablando mucho de mi contrato, de mi situación, que salario y tal y también es mucho humo, mucho mentira, es que estoy cobrando como 40 y tal, pero la verdad es que esto es muy lejos de lo que realmente cobro, no voy a decir cifras ni nada, pero es que se han inventado una historia que no es verdad y es que estoy muy feliz en el Barça, siempre lo he dicho, es que es el club de mis sueños, entonces espero que puedo seguir muchos años aquí jugando en el Barça. Y esto es todo por hoy, recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos.